El 31 de diciembre el Rally Dakar regresa con el recorrido más largo desde 2014, llevando a los intrépidos participantes a través de dunas, montañas y a lo más profundo del vasto desierto Empty Quarter de Arabia Saudita. Van a ir de costa a costa a través de la península arábiga. Son 14 etapas a las que se suma un prólogo para dar como resultado 15 días de competición. El trayecto incluye un 70% de especiales inéditas. En 2023 los participantes comienzan en las playas del Mar Rojo, conducen a través del Valle de Dauwazir, sobre las montañas, y luego pasan tres días en las imponentes dunas de arena de Empty Quarter antes de terminar en Daman, en el Golfo Arábigo. Este año hay rutas A y B para las etapas especiales, lo que significa que un piloto que está adelante puede no ir por el mismo camino que otro. También son nuevos los premios de tiempo de bonificación para los competidores que terminan primero y abren la siguiente etapa, por lo que el Rally Dakar 2023 consiste en ser el más rápido en llegar a la meta. El año pasado, más de mil personas compitieron en el Dakar, procedentes de 63 países. Hablando de corredores, ¿quiénes son los favoritos del Dakar? Actualmente el príncipe qatarí Nasser Al-Atiyah forma parte de una generación de campeones legendarios. A él se suman Carlos Sainz y el interminable Stéphane Peterhansel, conocido como Monsieur Dakar. El piloto francés ganó el Rally 14 veces con su primera victoria en 1991. Lo ha hecho cinco veces en moto y siete más en coche, la última en 2021. En motos, el actual campeón Sam Sunderland espera levantar un tercer título en las arenas de Arabia Saudita. En la categoría Side by Side hay que tener en cuenta a Francisco Chaleco López, Cristina Gutiérrez y a los jóvenes estadounidenses Seth Quintero y Mitch Guthrie Jr. En quads, los pilotos de Yamaha Alejandre Giroux, Francisco Moreno y Camille Wisniewski buscan revalidar título. Y en camiones, Camas también se perfila a copar el podio nuevamente. Este año, la categoría de clásicos incluye un nuevo Iconic Classic Club para coches del siglo XX y además el desafío de copilotos auténticos para vehículos que compiten sin ningún instrumento moderno. Ya tenés una guía rápida de lo que debés observar en este Dakar 2023. No te pierdas el próximo episodio del podcast Puma Energy Rally Team.